¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos pedimos al papi! ¡Dios sáenz! ¡La mami! ¡La mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La mami! ¡La mami! Bueno, entonces, mi querido Luca. Un ratito. Otro ratito. Paloma Fiusa está totalmente decepcionada. Placha quemada. ¿Qué pasa, Paloma? ¿Te esperabas algo mejor, de repente? Algo más conciso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Está decepcionado el papi, este, Palomita. Dígale chau al papi. Está decepcionada. Vamos a ver la repetición. ¡Rencho! ¡Oh! 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 El papi no tiene ni un pelo. Casi la besa, casi la besa por segunda vez. ¡Ja, ja, ja! Oye, papi, ¿qué pasa? Señor Jules, mire esto. ¡Jefe! No pasa nada, somos amigas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! La nariz y tocó los labios, ¿ah? Si no tuviera esa nariz, hubiera llegado, señor. ¿Qué me decía? Vamos a ver el baile también, ¿no? Pero algo dijo el papi antes de mostrar... ¿Qué fue lo que me dijiste, este, mi querido...? ¡Ay, ay! Mira, mira, Renzo, mira, mira. Mira el baile, mira el baile. ¡A ver, a ver! ¡Mire, señor Jules! ¡Mira cómo se despierta! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Cómo se despierta! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, si no le ponen música es terrible, ¿no? ¿Qué tal quiebre, señor? ¡A ver eso! No veía algo así. ¡Mírjoles! Eh, señor, señor papi, si le puedo decir, señor, todavía. Acérquese. ¡La mami! Quiero que, señor, no, no, no. Baje la música, señor anémico. Pongale nuevamente la anterior. Pongale la que hizo el quiebre, el señor. A ver, ¿qué pasa, papi? Señor anémico, no escucha nada. No, algo quiere decir el papi. ¿Qué pasa? Jefe, que me gusta esa canción porque Paloma la tuiteó. Es como que su canción prefería y ahora justo es mi canción prefería también. Porque casi pierde la cabeza. Esa es la cabeza. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, ah, ah! Y acá viene la transformación, ¿eh? No, 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 pero así no, pero así un ratito. Así no. Oye, Anémico está sordo, ¿no? Ahí viene la transformación. Señor anémico, baje la música. Señor, puede concentrarse en su trabajo, señor anémico. No, porque mañana es su santo. Está perdonado. Mañana va a haber chancho al palo. Tiene que bailar, papi, como bailó el santo de Alejandra Baigorria con Paloma. No. Música de ella y Anémico. Música de passed volunteer. Pues salsa dice el pátano. ¡Ah, ah, ah! Ahí está. ¡O. Así era la canción, de Paris. Así era el baile, ¿y el beso? Beso. Beso, Hugo. Julio San pHpe label. Me lo gané yo Ah, esa era, esa era Y se levantó, vamos Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que ganó Y se levantó Lo que tengo yo Me lo gané yo Yo mismo Mira Trae ¿Por qué se escapa Paloma Fusa? Oye, a todo esto este ¿Están sudando Paloma ya? ¿Por qué se acerca el señor rapidito? ¿Qué pasa papi? Señor Schuller, los tuiteros están pidiendo algo ¿Qué están pidiendo? Dicen que el señor tiene buena labia Que le diga algo bonito a Paloma Fusa Eso sería bonito, a ver ¿Cómo engalana? ¿Cómo en términos más peruchos? ¿Cómo gilea un papi? Póngase el centro Ok, ahí está Usted no ellos Centro de estudios Ah, ya Señor A ver ¿Está cansado jefe? Entiéndalo ¿Cómo gilea? Escuche las risas Escuche las risas acá ¿Oye, esa tiene de pepelucho o no? No, a ver ¿Cómo gilea el papi A una mujer como Paloma Fusa? Vamos a poner al centro también Lo que pasa es que Yo aunque parezca que no soy bien tímido Y como esto va en serio ¿Va en serio? Prefiero, prefiero que sea solo pues Así como que me da un poco de roche Pero si solo ¿Cómo que en serio? No, porque La amistad que quiero lograr con Paloma va en serio No es una cosa de juego Ah, es una amistad mágica Claro No es una Paloma pasajera No, no, no quiero que sea nada pasajero Quiero que sea una amistad que dure bastante tiempo pues, ¿no? ¿Usted quiere que la Paloma se enamore? Sería genial, ¿ah? ¿Y cuáles serían las palabras entonces de un señor como usted? ¿Como el papi? Para cautivar a la señorita Paloma Fusa y convertirla en una gran amiga Atrevas el señor La mami Me da bastante roche, ¿verdad? No, hágalo por ella Hágalo por ella Imagínese que están solos ustedes dos, no hay nadie, no hay nadie de acá Baja la luz Tienen que bajar la luz Baja la luz, por favor Música romántica Este es mi ángulo Este es tu ángulo, ahí anda, ahí Tu ángulo es cualquiera que no haga daño Ya Tu ángulo cualquiera que no sea de frente No, simplemente Mirándote así a los ojos, te digo Me gustas muchísimo Eres una chica espectacular Siento cosas muy lindas por ti Has espectado en mí la curiosidad Y cuando tengo esa curiosidad por alguien Hasta que no logre lo que quiero, no voy a parar Míralo, míralo, míralo Uy, secretito Mira, pero viste, le puso la nariz a un lado de la oreja Y le levantó el pelo acá, del otro lado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo que es esto que me ha acercado este... ¿A quién es Hans? El hermano de Ñanga, pues el hermano de Ñanga Explícame, Hans Explícame, papi junior Que hable el hermano Broster No, 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 no Ya se borró ya Ya se borró, pues tráselo bien para la próxima Pero ya se borró Ya se borró Palomita fusa Ay, Dios mío ¿Por qué le dices Norman? ¿Qué piensas del... El Bobby me cae muy bien No tiene nada de tímido No lo veo tímido Pero sí, en realidad él ya es como que más... ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo? Más aventado Es más aventado, sí Un poco más aventado que los demás ¿Más qué? Aventado 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 Mucho otra cosa No, no, no Como atrevido De repente Espontáneo Más lanza Se acerca más, digamos así, ¿no? Ah, ya Sapo No, sapo no Se acerca más Más lanza, pues Más lanza, pues Ahí lo ven Me cae muy bien Me cae muy bien Y bueno Es un tipo encantador el señor Es un tipo encantador Es un tipo encantador Definitivamente Y yo creo que una amistad Va para toda la vida Y bueno, nada Tú puedes contar con mi amistad eternamente Porque yo Cuando soy amiga de alguien Soy para siempre, ¿no? Ahí está, mira Tú que querías tener la amistad Paloma Fusa Ya la tienes, entonces No, yo también quiero decirte Que yo soy de pocos amigos Pero cuando me entrego Me entrego de verdad Así ¡Ay! Y ahí tienes que buscarte Entregate de Miguel Gordo Entregate, le dice Paloma ¿Cómo es? Fue una canción de Miguel Entrégate Anémico, por favor No, no, es broma Estoy bromeando con él, obviamente Entrégate Ah Aún no te siento ¿Cuántos años tienes? Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor 29 años Un hombre ya Acercándose a los 30 Un hombre maduro Sí, está bien, está bien Usted 24 Usted 22, 23 Yo que te 15 Está bien, por ahí va 15 en Perú 15 aguantando ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué jefe? ¿Por qué jefe? ¿Por qué jefe tiene que usted Malograr el momento tan romántico? Yo estoy hablando de los golpes de la vida Se está generando algo bonito Acá dos amigos Y usted viene después A malograr el momento tan bonito ¿No, Paloma? Así es jefe, tú eres terrible Pero bueno, nada Me cae muy bien y bueno Que perdure la amistad ¿A dónde invitarías tú a Paloma Fiusa? Como un hombre romántico ¿Dónde la llevarías a Paloma Fiusa? Si te provocara invitarla a salir a algún sitio Yo creo que lo común es que la gente va a cenar Y no sé qué Pero a mí no me gusta hacer lo común Yo me la llevaría, no sé A tomar el postre de frente A un parque, a La Habana Me la llevaría a Varadero Ah, ¿a qué? ¿A cenar? A Cuba, claro A Varadero, a la playita No sé Donde ella se sienta cómoda ¿Tú has ido a Varadero o no? ¿Tú quieres verla en tanga? No, nunca Ah, pues Mira, pues Está como Siempre No le quede después en Aguadulce No, ha dicho Varadero ¿Varadero? ¿Varadero? ¿Qué Varadero? El Paradero El 13, el 13 ¿Qué Varadero? No, simplemente Nada, yo la llevaría Donde ella quiera Bueno, invítenla a cenar más tarde Para sentirme bien con ella No tengo que llevarla a ningún lado Yo aquí nomás En un rinconcito Le digo lo que le tengo que decir Y ya En un rinconcito Le dice ahora más tarde Porque vamos a competir, señor Un oscurito Le dice Bien, vamos con la siguiente Te quiero